Hola, mi nombre es Hugo Vargas y les doy la bienvenida a esta primera entrega de la nueva sección de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial llamada La Movida TV, un espacio en el que los mantendré informados sobre las últimas noticias de nuestra oficina. El trabajo por los distintos actores viales no se detiene. La semana pasada, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizamos una estrategia dirigida a los conductores de motocicleta y sus acompañantes con la intención de enseñarles normas de seguridad y buenas conductas viales. En el encuentro también se explicó la resolución del Ministerio de Transporte que reglamenta el buen uso del casco. Gracias a la gestión de nuestro equipo, logramos realizar dos microintervenciones recientemente. Una ubicada en la carrera 42F con calle 82 y otra aquí, en la carrera 66 con calles 52 y 56, justo enfrente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La oficina de educación vial sigue formando peatones y conductores responsables en centros educativos de Barranquilla. Este martes, estudiantes del Centro Informático del Caribe asistieron a socializaciones sobre señales de tránsito, límites de velocidad y comportamiento responsable en las vías. De la mano con autoridades de tránsito y funcionario, seguimos realizando controles de ciclistas de mal parqueo y de vehículos abandonados en distintos sectores de Barranquilla. Por esta razón, lo invitamos a notificarnos a través de nuestros canales, sus reportes. Recuerde que lograr convertirnos en una ciudad referente en cero accidentalidad y buen comportamiento en las vías es trabajo de todos. En Instagram y en Twitter nos encuentran como arrobatransitobac y en Facebook como Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Nos vemos en una próxima movida. Hasta entonces.